Que lamentablemente pues todo apunta a que mañana en nuestra comunidad ni se cumplirá el artículo 47 de la Constitución ni se hará efectiva la ley 1016 de la que nos dotamos las aragonesas y aragoneses en la pasada legislatura una ley que contempla medidas de emergencia social para garantizar las alternativas habitacionales dignas. Jamás y su familia son un claro ejemplo de esos vacíos legales y administrativos que impiden que las leyes sean efectivas y útiles para la ciudadanía. Llegaron a nuestro país acogidos a un programa de refugiados cumpliendo todos los requisitos que se requería en aquel momento pero una vez terminado ese programa han sufrido todas las consecuencias del laberinto burocrático que supone tratar de acceder a una vivienda de alquiler social. Cuando hay una familia con hijos e hijas la buena fe se presupone. No debe depender de ningún informe. Por eso exigimos que se cumpla la ley 1016 que nosotros mismos aprobamos.